Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Yulisa Baltazar, pues estoy ubicado en 145 Mineola Boulevard Max Fit Pro. También para todos los que están por la área de Hempster, estamos también, tenemos otro club llamado, así como está aquí en mi camisita, Extreme Fit. Así que visítanos, serás bienvenido. Hoy vamos a explicarte cómo es la preparación de los Muffin con nuestra nueva máquina que tenemos. Y recomendamos a todos ustedes porque son súper deliciosos. Estas donuts que preparamos aquí en el club para todos nuestros clientes, nos queda chicos. Siempre tratamos de dar lo mejor para todos los que vienen aquí. Así que ustedes, si están por la área de Mineola, visítenos. Estamos ubicados en 145 Mineola Boulevard. ¿Qué vamos a necesitar para preparar las donuts? Vamos a necesitar, obviamente, la batidora. Vamos a necesitar un container, así, de este tamaño. Miren, aquí como pueden ver. Y vamos a necesitar también tres huevos, tres huevos. Vamos a necesitar también el frosting cheese cream, el cream cheese de vainilla. Vamos a necesitar también el extracto de vainilla. También el baking en soda. Baking en soda. También vamos a necesitar leche. Les recomiendo que usen la leche de almendra, que es la más saludable para todos ustedes. Vamos a necesitar este aceite, 100% virgen de oliva. Es más saludable. Y también vamos a necesitar la harina orgánica. Ok, ya les digo la medida de todos ellos. Vamos con la preparación. Vamos a echarles los tres huevitos. Y estamos aquí. Gracias a todos los que me han estado escribiendo, los que se han estado suscribiendo a mi canal. Muy agradecida. Saludos a todos mis amigos de Chile, Argentina, Ecuador, Japón, Italia. Y aquí en los Estados Unidos, en todas las áreas. Muchas gracias. Vamos a echar una cucharadita del frosting cheese del queso. Miren, aquí está una cucharadita. Ok. Bien, 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 bien. Vamos a necesitar también el extracto de vainilla. Pueden utilizar la cucharita que viene dentro de los batidos. Una, ok. Una de extracto de vainilla. Vamos a utilizar, utilizamos esta cucharita, miren, de Herbalife. Utilizamos solamente la mitad. Esto viene 2.5 ml, miren. Utilizamos solamente un ching, como le decimos. Un poquito nada más. No le vayan a echar mucho porque el sabor no va a saber igual, ok. Solo la mitad. Ahora, tenemos esta medida para la leche. Un cup, ok. Un cup. Utilizamos un cup de leche. Y ahora, vamos a utilizar también la harina, ok. La harina ya saben que es orgánica, así que utilicen uno también. Miren, así, un cup, ok. Que sea, por favor, orgánica. Entonces, es mejor y más saludable para todos ustedes. Y el aceite, también vamos a utilizar la medida. Este aceite lo tienen que conseguir, ok. Es el aceite de oliva, virgen, ok. Si, este aceite es súper bueno, así que necesitamos la medida igual de las mismas cucharitas que vienen dentro del batido. Pueden utilizar solamente un scoop, una cucharita, ok. Vamos a echar una cucharita. Y ya tenemos el preparado y lo vamos a batir, ok. Ya tenemos aquí el preparado. Bueno, ya tenemos aquí todo el preparado. De esta manera, ya estamos con todos los suplementos que utilizamos, aparte obviamente del producto. Vamos a utilizar 3 de proteína y 3 de dulce de leche, ok. Así que, ya saben amigos, estamos con todo aquí en el club. Echamos una, dos, tres. Y ahora vamos a utilizar 3 de dulce de leche. Estamos aquí en el club. Bueno, ya tenemos aquí los recipientes de donuts que también lo pueden encontrar en Amazon, ok. Cualquier información, agréguenme a mi Instagram, YulissaOnline. Está aquí en la página de YouTube. Y también, pues, me pueden enviar un comentario, ok. Ahí les puedo ayudar, les puedo dar el link donde puedan conseguir las máquinas. También vamos a utilizar el aceite spray. Recuerden, utilizamos este, ok. Utilizamos este, el clipo, aquí. Lo pueden ubicar en Costco, si estás aquí en los Estados Unidos o en los supermercados. Y empezamos. Que se quede todo ahí alrededor, porque si no, el producto se puede quedar pegado. Entonces, recomendamos que lo bañen bien de aceite, todo alrededor, ok. Y, pues, que encuentren una cucharita especial para que ustedes puedan echarle la masa aquí, en los recipientes de donuts, ok. De esta manera. Miren, aquí está. Vamos a poner un poquito más para abajo, para que vean. Y yo tengo este recipiente, esta cucharita, donde tengo toda la masa y voy a echarle. No tan lleno, porque recuerden que las donas inflan y tienen que darse la forma, ok. No tan lleno, tampoco, ok. Y así vamos llenando todo, 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 porque metemos dos, dos recipientes de donuts. Nos sale una docena. Bueno, aquí quiero enseñarles la máquina que hemos comprado aquí en el club. Es de la marca Oster. Es muy fácil de manejarla. Solo ponemos bake y ya va a estar aquí listo. Se calienta la máquina. Hay que calentarla antes. Y solamente le damos star. Two fifty, three fifty. Y ya tenemos aquí también ya la preparación lista. Bueno, ya tenemos aquí ya listo, todo preparado. Todo listo para meter al oven. Nuestras ricas donuts de Herbalife. Súper ricas, deliciosas y nutritivas. Y ya. Le ponemos a veintisiete minutos, ok. Veintiocho, a veces le ponemos treinta. Ustedes van viendo la manera que va cocinando, ok. Y ya está lista nuestras tonitas. Así que, espero que les haya gustado el videíto. Vamos a estar poniendo también como lo pueden decorar. Bueno, ya tenemos aquí las donas súper listas ya para el consumo de nuestros clientes. Bueno, nosotros las vendemos aquí plain, sin sabor, sin nada. Ya si el cliente, pues, pide con un poquito de dulce, de Nutella, que lo podemos dar a nuestros niños también, que siempre están ellos, pues, queriendo un poquito de sprinkles, de Nutella. O sea, es una opción. Nosotros lo vendemos aquí súper plain para los costumes. Pero, les voy a dar una idea para que ustedes lo puedan decorar para los niños. Yo lo que hago es poner un pletito. Utilizo esta decoración de platos. Lo pueden encontrar en cualquier restaurante. Lo que yo hago es decorar el plato. De esta manera. Aquí está. Lo decoran como ustedes les gusten. Tengo aquí los sprinkles. Y lo que yo hago es ponerle un poquito de Nutella. Para aquellos que les gusta la Nutella también no comen en exceso porque, como les decía, ya está el plato decorado. Entonces, lo que yo hago es tener el Nutella. Y echarle un poquito de Nutella para que se les haga más fácil. Le coloco el Nutella. Ahí está. Para que ustedes vean. Para que tengan una idea para los niños o para ustedes mismos hacerlo en casa. Le ponemos un poquito de Nutella. Y lo que yo hago es poner en este recipiente que aquí tengo todos los sprinkles. Miren. Y lo hago así. Y ya está. Miren. Ya está. Y ya está una donita como para un niño. Pueden hacer las donas. Dos donas. Como ustedes eligen. Y ya están nuestras donas que vendemos aquí. Nosotros, mayormente aquí al cliente le damos play. Sin sabor. Sin nada. Todo nutritivo. Pero en algunos casos que llegan con sus niños. Le damos de esta manera. Ok. Entonces ustedes deciden. Gracias por haber estado viendo este video. Espero que les sirva. Mucha suerte. Muchos éxitos. Y no se olviden de compartir este videíto. Que siempre estaremos aquí para poder ayudarnos entre nosotros. Su amiga Yulisa Baltazar. Maxi Pro. Desde Mineola, Nueva York. Gracias. 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 Gracias.